La Copa a nivel internacional ha habido cambios. Los cambios en Portugal y en UK han sido de volver un poco a retomar las bases de las relaciones con los proveedores preferenciales del grupo y con una cierta presencia comercial en el terreno, muy cerca, más cerca del óptico independiente asociado de SECOP. En Portugal hemos asentado un equipo ahí in situ de especialistas y estamos haciendo lo mismo ahora en UK. En España, que sigue siendo obviamente la central y el centro de impulsión de las novedades, de los nuevos proyectos. Evolution es el programa en el cual ayudamos al óptico a gestionar mejor su óptica. Uno, el máster, es para sobre todo el óptico, el dueño de la óptica. Enseñarle a trabajar su cliente, sus finanzas, su comunicación y su plan de negocio. Y luego la parte de Evolution, que es entonces lo que hablamos de los planes de negocio, que lo están gestionando unos expertos en dirección de óptica, después de haber pasado por una óptica, haber sido director de la óptica, directores de una cadena de óptica. Ellos están no solamente capacitados, pero también tienen la experiencia, la empatía, el criterio de ayudar correctamente y el óptico que lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!